Buena, 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 guacho Todos los domingos ella va al estadio Porque con la hinchada salta, grita y canta De pollera corta y siempre sin calzón Toca a los visitantes donde quiera que vaya Porque ella está Ella está ¿Por qué? Porque esa chica que de verga Verganar a su equipo Lleva siempre las banderas Y también los papelitos Porque esa chica que de verga Verganar a su equipo Lleva siempre las banderas Y también los papelitos Y si llega a ganar se escuchan los bombos Los cabros lo vacilan y empiezan a cantar Que levante la mano, que mueva la cintura Que mueva la colita con mucha sabrosura Porque ella está Ella está ¿Por qué? La colita para abajo, para arriba, para adelante, para atrás 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 ¿Por qué? Porque esa chica quiere verga Verganar a su equipo Lleva siempre las banderas Y también los papelitos Porque esa chica quiere verga Verganar a su equipo Lleva siempre las banderas Y también los papelitos Lleva siempre las banderas Lleva siempre las banderas